Milo Aldebarra Chaca Si Ayoria y yo vamos y nos unimos a su lucha Podemos derrotar a los siete generales fácilmente Así sea ella y los otros caballeros no tendrán que morir Deberías de saber eso Mu ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Qué es lo que el maestro está pensando? Dímelo No puedo permanecer más aquí sin hacer nada Iré y me uniré a los caballeros Ayoria, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Si no cambias tu modo de pensar tendré que matarte por rebelarte a Atena Serías un vil traidor Escuché bien, ¿acaso dijiste que me matarías? No quiero, pero tendría que hacerlo ¡Basta señores! ¿Qué obtendrán de pelear entre caballeros? Tenemos la obligación de hacer algo O de lo contrario, los caballeros y Atena estarán muertos Todos nos hemos reunido aquí para pelear con todo nuestro poder y salvar a Atena ¿No es cierto, caballeros? ¿Pero qué? Viene de la casa de Sagitario Me pregunto si se dirige a salvar a los caballeros Tal parece que ni el maestro con todo su increíble poder pudo detener a mi hermano Ayoros Ayoros